En esta grabación vamos a resolver el ejercicio que puse la semana anterior a las vacaciones de Navidad que trataba de encontrar las asíntotas de esta función que tenéis ahí encima mío en color verde. Esto es GeoGebra, lo reconocéis, y en la línea de entrada vamos a ir poniendo las órdenes que necesitemos para que nos dé las asíntotas. Vamos a preguntarle a GeoGebra cuáles son las asíntotas de esta función. En esa semana, antes de las vacaciones, hice algunos ejercicios en clase sobre cálculo de asíntotas, pero no llegué a hablar de las asíntotas oblicuas. Sin embargo, tenéis el recurso de GeoGebra, porque de momento esto no es un ejercicio de examen, por supuesto, y podéis utilizarlo. Entonces, para pedirle a GeoGebra que nos dé las asíntotas de la función, hay una, la sintaxis es asíntota, asíntota, es que es, como es, asíntota, a ver, función, paréntesis, la función es f de x, y cuando validamos la función, aquí ya nos aparecen todas las asíntotas que tenemos. Es decir, tenemos, a ver, vamos a ver, están dibujadas en forma discontinua, en color verde, y tenemos una asíntota vertical cuya ecuación es x igual a 4, esta es la asíntota vertical, y una asíntota oblicua cuya ecuación es y igual a x más 4, la asíntota oblicua. Veis que son, como ya sabéis, las rectas asíntotas tangentean a la curva en los infinitos. En esta semana ya estamos trabajando de manera analítica con las asíntotas, pero siempre tenéis el recurso de utilizar GeoGebra cuando estéis haciendo ejercicios en vuestra casa para acotejar los resultados, o bien simplemente, como en este caso, para pedirle que nos dé las asíntotas. En un examen esto naturalmente no podréis hacerlo, porque no tendréis estas herramientas, pero para estudiar viene muy bien, ¿vale? Bueno, pues nada más y hasta la próxima.